¿De qué provincia fueron los postulantes? Los postulantes fueron todos y todas de la provincia de Corrientes. Lo que pusimos en valor, si nosotras desde nuestro lugar, es que sean historias que se cuenten desde distintos lugares del territorio de la provincia, o sea, que puedan representar tanto la ciudad como la ruralidad, distintas historias de la identidad correntina, o sea, poder pasar como por todo el entramado cultural que es Corrientes y poder seleccionar una historia que represente cada una de esas partes, digamos, ¿no? Y también, como dije anteriormente, buscar que también los equipos sean diversos, tengan equidad de género, cupo, y la verdad que eso se respetó en la mayoría de los proyectos, así que súper contenta. Todo esto para seguir fomentando una ley de fomento audiovisual, ¿no? Exactamente, en este momento, en la provincia de Corrientes, como en la provincia del Chaco, se están empujando dos leyes provinciales audiovisuales. Acá también mis compañeros y mis compañeras de Corrientes están trabajando en esa ley, lo cual es muy importante porque esa ley nos permite a nosotros y a nosotras poder conseguir fondos, poder tener oportunidades, poder pedir distintos lugares que nos ayuden a empujar las distintas etapas de producción de un proyecto audiovisual, que recordemos que hacer cine, hacer televisión en cualquier lugar del mundo es una industria muy cara, así que sin las leyes, y que el audiovisual es un servicio, o sea que sí o sí necesitamos estos fondeos para poder seguir nuestros trabajos y para que también las historias de cada una de las provincias puedan trascender estas fronteras y llegar a todas partes del mundo, digamos, ¿no?